Youtuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para cortar y pegar videos con Camtasia 9. Pulsamos sobre nuevo proyecto y se abre la ventana principal. Para poner este video dentro de Camtasia 9 pulsamos sobre la pestaña importar media, destacamos el video, pulsamos abrir y aparece en la ventana principal. Pulsamos sobre el video y lo ponemos sobre la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal. Echamos a andar el video y vemos que ocurre bien y volvemos a definir el video. Si deseamos partir o dividir en dos este video, el cursor lo ponemos en este lugar, pulsamos sobre la pestaña dividir y el video se ha partido en dos, damos un clic en volver atrás y dejamos todo como estaba. Si deseamos cortar un trozo de este video, separando una de las pestañas que tiene el cursor, queda destacado en azul la parte que hemos separado, presionamos sobre lo azulado y en la ventana que aparece ahora hacemos clic en cortar. Ahora si queremos pegar el trozo de video que hemos cortado, para el ejemplo ponemos el cursor al final, pulsamos sobre la línea de tiempo y en la ventana que aparece ahora, damos un clic sobre la pestaña pegar y aparece el trozo de video que antes habíamos cortado. Así de fácil y sencillo. Para guardar el video, pulsamos sobre la pestaña compartir, damos un clic sobre producción personal, pulsamos sobre nueva producción personal y aceptar. Damos un clic sobre window media video, siguiente, 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 en nombre ponemos mi primer video editado y desde este lugar le indicamos al programa que guarde los videos en el escritorio de nuestro ordenador y pulsamos en finalizar. Esperamos un par de minutos y el video aparecerá dentro de esta carpeta que se encuentra en el escritorio de su ordenador. Así de fácil y sencillo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo agregar una música a tus videos con Camtasia 9 y este link para aprender cómo hacer un GIF desde un video con Camtasia 9 y este link para aprender cómo convertir a efecto de calidoscopio un video con Camtasia 9 y este link para aprender cómo reducir los videos sin que pierdan calidad. ¿Est UAV? ¿Estáань con Camtasia 10 y este link para prestar la mía ? ¿Está en algún punto de descripción de 쌓 YOUR cut? ¿Está en algún punto de descripción eso? ¿Está en algún punto de descripción que se encuentra en todos estos videos? En algún punto de descripción, mira務 lo 있고, acerca, shown que tiene el videojube que tienen tuуже admitted.